Y el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos, estuvo en la presentación de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Buenos días al rector, bienvenido a la revista. ¿Cuál es su experiencia? Y ahora este lunes se desemite ya el fallo de la Haya. Muy buenos días, muy agradecido por esta oportunidad. Sí, yo creo que es todo el pueblo boliviano, independientemente de su condición, clase y doctrina, esté esperando ansioso que este fallo, que este lunes va a emitir la Corte Internacional de Justicia, sea favorable a Bolivia y se nos abra la posibilidad de recuperar un anhelo tan grande que lo hemos venido alimentando desde que nacimos, como es el de poder tener una salida soberana al Pacífico. Indudablemente este es un primer paso, que yo espero se lo manifieste este lunes, pero la tarea viene posteriormente, es decir, la capacidad que podamos tener nosotros, a través de un equipo multidisciplinario y de alto nivel, de poder hacer el planteo adecuado, de tal manera que Chile, miren, son más de un siglo que ha ido burlando, digamos, los tratados, otra vez no aparezca como que nos ofrece algo y después no lo cumple, que es la política que ha venido manteniendo durante todo ese tiempo, después de la guerra del Pacífico y el tratado de 1904. El fallo que se emita en la Haya este lunes, ¿Chile lo debe aceptar de manera obligatoria? Indudablemente, es decir, primero, ellos han intentado que la Corte Internacional de Justicia no, es decir, se abstenga de poder participar de este proceso y se declare incompetente, pero la Corte resolvió que sí, tenía competencia para tratar este tema. Ese ha sido un primer paso, un primer triunfo. Entonces, al haber objetado Chile y posteriormente aceptado y presentado, digamos, hacer la representación más bien de todos los fundamentos que ellos tenían para debatir los fundamentos bolivianos, entonces está aceptando y, lógicamente, es reconociendo la autoridad que tiene la Corte Internacional de Justicia. O sea, todos los comentarios que han venido sucediendo en estos últimos días por parte del gobierno chileno apuntan a que ellos van a tratar de desvirtuar. O sea, creen que sí, el fallo les va a ser desfavorable, pero con esta frase de que Chile no cederá un milímetro de su territorio, entonces, muy probablemente pretendan burlar, digamos, las resoluciones de esta Corte. Rector, hay una confusión en la población. En el caso que el fallo sea positivo, algunas personas creen que vamos a tener de inmediato una salida soberana al mar. No, a ver, lo que ha demandado Bolivia ante la Corte es que Chile se vea obligado a negociar una salida soberana al Pacífico para Bolivia. O sea, la obligatoriedad de Chile de negociar una salida soberana. Entonces, Chile tiene que sentarse a la mesa de negociaciones con Bolivia y el resultado es el que tengamos nosotros una salida soberana al Pacífico. Ahora, esa es una actividad o una tarea esencialmente diplomática, de geopolítica, de historia, porque no hay que olvidarse de que si se daría una posibilidad de una salida soberana, aquí hay un tercer país involucrado como es el Perú. Arica es un territorio que Chile ha ganado en la misma guerra del Pacífico al Perú y es un territorio en disputa también por parte de los peruanos porque ellos quieren recuperar a Arica. Lo nuestro era Antofagasta, es de la Antofagasta. Entonces, pareciera ser de que cualquier salida, y esta es lo que yo acabo de mencionar, porque la necesidad de un alto nivel de diplomacia, porque ellos van a querer involucrar al Perú en este tipo de soluciones. Bueno, ya adelantándonos al rector, en caso de ser positivo este fallo, ¿quiénes deberían preparar el escenario pos allá? A ver, tiene que ser una concertación de todos los bolivianos y bolivianas, ¿cierto? Es decir, me parece adecuado de que los ex cancilleres sean parte de esta comitiva, al igual que los expresidentes, porque ellos tienen la experiencia de haber administrado políticamente este país, ¿no es cierto? Y deberían ser la base fundamental, deberían ser historiadores que conocen muy bien el tema de la historia de nuestro país y de Latinoamérica. Ahí está Gustavo Rodríguez, está como embajador nuestro en el Perú. Y yo creo que un equipo multidisciplinario también, de geopolíticos, o sea, porque eso es importante, harían que podamos constituir una comisión que pueda enfrentar, y esto hay que decirlo, una capacidad diplomática que siempre ha tenido Chile. ¿Los intelectuales de las universidades de Bolivia también deberían estar involucrados en el escenario pos allá? Sí, indudablemente, o sea, yo creo que deberíamos escoger a los mejores hombres de todo el país, y en esto yo creo que hay distinguidos colegas universitarios, no solamente del sistema de la universidad pública, sino también de las universidades privadas, que pueden participar y ser muy positivos, digamos, en el análisis de las propuestas que deberíamos hacer como país. Bueno, y ayer el presidente Evo Morales ha dado a mi tía, a Tuto Quiroga y a Carlos Mesa, rector. Yo creo que es un viraje en la política del gobierno que me parece altamente positiva. Es decir, deberíamos dejar de lado los enfrentamientos, porque los enfrentamientos se dan en procesos electorales, y es perjudicial que estemos tratando, digamos, de encontrar a nuestros adversarios circunstanciales este tipo de situaciones. Yo aplaudo, indudablemente, el que el gobierno esté actuando en esta dirección y que deberíamos, al menos los seguidores de Mesa, que son varios, al igual que de Tuto Quiroga, aplaudí también esa determinación, porque de algún modo ellos se encuentran totalmente habilitados como para poder tesear, primero en estas primarias y tal vez después en las próximas elecciones. Entonces, se estaría un poco estableciendo el escenario político para que todos podamos participar en libertad en este proceso. Rector, estos dos personajes de Bolivia no tenían una sentencia ejecutoriada. ¿Por qué darle esa amnistía? ¿Procedía? A ver, en todo caso, creo que ha habido, han sido inculpados, digamos, ¿no es cierto?, por el tema del bórax en el caso de Mesa y en el caso de Tuto Quiroga. ¿Petrocontratos? Exactamente. Entonces, en todo caso, lo que se está diciendo por su condición de autoridad es que el presidente tiene toda la autoridad como para establecer que esos procesos queden de lado. Es como la fiscalía cuando, digamos, extingue un proceso y lo mismo puede tener el presidente. Está dentro de la Constitución, que es la única autoridad que puede, digamos, declarar la amnistía en proceso de esta naturaleza. O sea, no siempre yo creo que la amnistía proviene, yo no soy entendido en la materia, ¿no es cierto?, o sea, se justifica después de que existe una sentencia ejecutoriada. Hay procesos que se inician en la fiscalía y que pueden quedarse ahí y yo creo que la amnistía tiene que ver con eso, o sea, dejarlo ahí y darles, digamos, destaurarles todos los derechos a estas dos figuras políticas. Rector, ¿qué va a pasar este lunes en la Universidad Mayor de San Simón? ¿Cómo van a recibir el fallo de la Haya? A ver, yo creo que primero como universidad... Yo quiero aprovechar esta oportunidad, este primero de octubre es el Día Mundial del Árbol, entonces van a participar dos facultades de arquitectura y enfermería, en la plantación de aproximadamente 20 mil arbolitos, en el cedo de San Pedro, en Quillacoyo y en la Tamborada. Entonces, muy temprano en la mañana, desde las 8 vamos a estar concentrándonos para recibir nuestro árbol y poder plantar. Y nosotros como autoridades, algunos, hemos invitado por la gobernación a que podamos estar presentes juntamente con el resto de las autoridades o representantes departamentales, escuchando el veredicto de la Corte Internacional de la Haya, para que tal vez ese mismo día, si es que yo estoy casi convencido que va a ser favorable, podamos declarar el negocijo general y salir, como todos los bolivianos, a festejar. Yo creo uno de los pocos triunfos diplomáticos que tendríamos como país, en un anhelo tan esperado como es el de poder, digamos, tener esta salida al Océano Pacífico, que indudablemente si se logra esto, las condiciones socioeconómicas y políticas del país van a cambiar notablemente. Gracias, Rector, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Vamos a tomar contacto... Gracias.